Bueno, hoy vamos a hacer un cable para un auxiliar de un equipo con estas bananas RCA y con estas otras bananas de 3.5 milímetros estéreo También necesitamos un cable de tres líneas blindado Ahí está Entonces vamos a armar primero este cable que sería uno por uno Y les voy a enseñar cómo armar un 2x1 que sería de RCA a blue estéreo de 3.5 milímetros Bueno, vamos a separar bien los cables para poderlos meter aquí por estos huequitos Este primero iría con esta, la mitad con este y este sería la tierra que es el más grande Entonces vamos a insertarlos Entonces lo insertamos así Y metemos por los huequitos Ahorita vamos a cortar la otra punta para hacer lo mismo Pelamos con mucho cuidado el cable sin ir a cortar los hilitos que son la tierra Estos hilitos también hacen para que el cable no coja ruido Y para que el aparato que lo vamos a conectar no coja ruidos extraños Aquí les muestro la conexión Hay tres diferentes tipos de cables Cada uno con su tierra Y ahí están las señales de audio Que serían blanco y gris El primero, el segundo sería blanco y rojo Y el tercero sería blanco y rojo Y ahí están las tres que están marcadas con GND Que sería la tierra Con el cautín calentamos acá y pelamos Sin que se nos ajunte ningún cablecito Porque si no no nos queda sonando bien No nos queda generando ruido Recuerden que estos cablecitos los podemos utilizar para conectar el celular al equipo O a un amplificador O a un computador A un amplificador A un equipo O conectarlo a un televisor O a un amplificador Bueno, ahorita vamos a estañar A echarle soldadura Tratemos de no dejar mucho el cautín pegado Para que no nos caliente el cable Y se le quite la capa protectora Entonces, ponemos la soldadura Tocamos Que no nos demoremos más de dos o tres segundos Aquí hacemos lo mismo Listo, ahí quedó soldado Ahorita vamos a quitar el sobrante Vamos a mochar el sobrante Verificamos bien que este soldado Y que no nos quede ninguna Que no nos quede flojo Vamos a cortar el sobrante Aquí metemos esto Entre estas paticas Y ajustamos bien Para que el cable no se nos salga Lo mismo hacemos en la otra punta Soldamos de la misma forma O sea que vamos a soldar un plug Estos mismos O que vamos a soldar un plug RCA Este sería el cable uno por uno Ahí está la muestra Tenía un cable uno por uno Y con este Si colocáramos dos de este Sería un cable dos por uno Cable de plus estéreo A RCA Ahí está la muestra Aquí está la conexión De cómo se hace Vamos a echarle silicona líquida A juntar silicona líquida Para que no se nos ajunte Que no nos ajunte los cables Con el movimiento Sellamos bien Dejamos secar Lo mismo hacemos a este lado Así vamos a evitar que nos genere ruido Porque se junten O porque se revienten los cables Y no nos quede sonando algún parlante Aquí ya tenemos el equipo con el que lo vamos a ensayar Este como era un cable uno por uno En las dos puntas tenía Flu de 3.5 estéreo Entonces aquí la de entrada Aquí la de entrada es El auxiliar es para este cable Vamos a conectarlo Ya lo ponemos aquí en auxiliar Ya está en auxiliar Entonces vamos a Necesitamos el celular Lo conectamos acá Vamos a buscar uno de mis videos Entonces Vámonos a YouTube Vamos a buscar Pipe Canal Ahí está Acuérdense En el de muñequito Muñequito de De cachucha O de sombrero verde Vamos a buscar un videíto Que es el que tiene sonido Sería este Adelantalo un poquito Ahí estaré Ahí está Muy fácil de hacer amigos Muy fácil de hacer el cable uno por uno O dos por uno Suscríbase a mis videos Suscríbase a mi canal Y sugerencias Como siempre Me las están poniendo ahí Hasta un próximo programa Bye bye